Nena, ¿dónde estabas? Te busqué por todos lados. Si venís a molestarme, no te gasté porque estoy ocupada, ¿sabes? No, no te vine a molestar. Te vine a dar un mensaje de Alicia. Alicia, la profesora de gimnasia. Bueno, dice que te quiere en el grupo, que no es lo mismo sin vos y tu sé... Bueno, sin tu grupo, ese no es lo mismo. ¿Y entonces? ¿Cómo entonces? ¿Que te quieren las clases? Por, por, por festejar no te vas a arrugar, ¿eh? Ay, perdón, ¿qué te pasa? No te pongas así. ¿Qué te dije? Nada, nada. No me dijiste nada. Dejar. Yo nunca lloro, ¿eh? Al menos que se muera alguien. Ah, bueno, entonces está bien porque tu inteligencia ya pichó hace rato. Bueno, perdón, fue una bromita. Disruptible, ¿qué es esto? Queremos la aparición con vida de Vico, ¿qué es esto? Es una protesta para que la reincorporen. Entonces poner reincorporación no aparición con vida, bestia. Bueno, no me grites, yo nunca hice algo así, no sé cómo hacerlo. Bueno, dejáme a mí que yo sí sé cómo hacerlo. Va, va, córrete de acá. Aparición con vida, qué exagerada. Espíritu, la estuve buscando por todo el colegio. Nunca está donde tiene que estar. Ah, pero a usted le falla la memoria. Los años no vienen solos, ya lo sé. Pero es hora libre, estoy haciendo la tarea. Sí, pero esto es algo mucho más urgente que una tarea. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La buscan en dirección. ¿Por qué? ¿Qué hice ahora? Bueno, exactamente no sé. Pero a juzgar por los gritos que estaba pegando la psicóloga. Me imagino que será algo muy grave. ¿Perdón? ¿Qué psicóloga? Ninguna psicóloga. Vamos, voy a apagar el incendio, después seguimos con esto. No toques nada, Lina. Acá está, ¡corra! Te dije que no te metieras con Maduro. ¡Ah! ¡Qué pasa! 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 ¡Solución! ¡Qué pasa! ¡Locas, castillas, bestias! ¡Me odias! ¡Que se viva, Lina! ¡Cállate quieta, por favor! Porque eso va a terminar peor. ¿Qué pasa acá? ¡Ay! ¡Por fin te encuentro! Ay, no, Roberta. Si vienes a molestarme, déjame. Estoy muy ocupada ahorita. No, no vengo a molestarte. Vengo a dar un recado que me dijo la Miss Susi que te diera antes de entrar a clase. Oye, te estoy hablando de la Miss de Corio. Dice que sin ti tu séquito, bueno, tu grupo, las cosas ya no están igual. Bueno, ¿y entonces qué o qué? Pues, pues nada, quiere que regreses a las clases. ¿Qué no te da gusto? Digo, si gritas de alegría no creo que te arrugues, ¿eh? ¿Y ahora qué te hice? Nada. Nada, estoy muy deprimida. Y yo... Te juro que yo nunca me pongo triste. Solo cuando alguien se muere o así, pero no sé. Ah, bueno, entonces todo está bajo control. Lloras por tu inteligencia, me imagino. En primera no estoy llorando y no sé qué quisiste decir. Ok, ok. Estoy bajo mucha presión, Roberta. Son cosas que tú nunca vas a entender. ¿Tú no tienes una idea lo difícil que es ser yo? Porque ni por aquí te pasa eso. Ok, era una broma. ¿Qué es esto? Queremos la reaparición con vida de Vico. ¿Qué es esto? Es una... Hay una protesta que estoy haciendo para que regresen al colegio Vico. Entonces tienes que poner la reincorporación de Vico, no la reaparición con vida de Vico. Eso parece de primer impacto. ¿Cómo sabes? Ay, no. Ay, Roberta, no digas nada, pero es que sí lo saqué de ahí. Dios mío. Es que... Oye, tu amiga Vico, es más rápida que la luz. Ay, no empieces. Por fin me estoy riendo contigo. Ay, bueno, es una... Mira, no hables así de ella. O sea, aparte, no te burles de mí, porque yo nunca he hecho algo así y tenía que sacar ideas de algún lado. No sé por dónde empezar. Vamos a un poco más masculino. Negro. Tenemos... Yo sé por dónde empezar. ¿Qué es lo que me pasa? Roberta. Mane. Llevo horas buscándote por todo el colegio. Tenías que ir con la psicóloga. Eh, bueno, pues es que es la hora libre y me vine aquí a hacer la tarea. Hace media hora te está esperando la psicóloga. Dile a la psicóloga que yo ahorita voy, ¿ok? Ningún dile. Te vas conmigo ahorita. ¿Cuál psicóloga? Ay, nada grave. Ya luego te platico. Ahorita regreso. Ay, Roberta, ya me corriste la pintura. Ah, pues yo también me manché. Bueno, pues sí, eso no, gente. Yo me adelanto, ¿ok? Roberta. ¡Roberta! Uy, esta marimacha. Aparte, ¿qué tiene? Que sea una protesta. No quiere decir que no pueda tener florecitas. A ti te estaba buscando. Te dije que no te metieras con Miguel. ¡No es esto! ¡Ay! ¡No! ¡Te digo eso en la boca! ¡No! ¡No! ¡Mi pelo, no! ¡Mi pelo, no! ¡Mi pelo, por favor! ¡Te líquenme! ¡Ay! ¡No es esto! ¡No es esto! ¡No es esto! Por más que grites nadie, te va a oír. ¡Por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, Turita! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Venga acá! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Tranquilícese ya! ¡Tranquilícese! ¡Ole, Rampior! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya, Luis, Urias! ¡Qué! ¡Tranquilo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Au! ¿Eh? ¡Está loca! ¡No sé qué está pasando! ¡Misito! ¡Ah, jovencita! Si estuve ciego, no sé Y si estuve sordo, no sé Pero que no mudo antes de pedirte perdón Nada